Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva parte de CryoFear, bueno, esta vez vamos a hacer algo editado para esta parte, es que aquí hay mucho bicho, hola, ya murió. Y bueno, esto está algo complicado, un poco complicadín, entonces vamos a editarlo un poco, vamos a hacerlo gracioso, ni su muerte, no sé, digo algo vacilón y lo pongo, así de simple, y así vamos a estar hoy, muy bien. ¿Por ese minuto? ¿Por qué no podemos pasar esta parte bien? Como la gente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hola, hola señora. Un golpe y muero. Muérete. Ok, bueno, este... Vamos a entrar por acá, por acá, la puerta de acá, la puertita, la puertita, la puertita, la puertita, mira. Si me meto donde no debo. Si te metes en esos lados, te matan. Si es simple. Si es simple, es este juego de mierda. Eh, voy a intentar algo esta vez. ¿Abriré esa puerta? Y voy a abrir esta puerta. ¿Para qué abrir las dos? Si igual no me va a servir para mucho. Vamos a correr, porque se me salen esos maes y cagamos. La verdad es que quiero grabar. Voy a intentar grabar. Cuando la puerta está abierta. Entonces, este, va ahí y me hace la vida menos complicada. O va, ahí puedo llegar. Sin que se puede, cierre la otra puerta. Corre, no. No me, siempre me voy a hacerlo. Espero que la otra no se cierre. Ese es el, dilema. Entonces, podría salvar aquí. Vamos a grabar en el 4. Yo gusto devolvernos a donde estábamos. A la puerta que habíamos abierto. Si no jodernos, me echa la vida. Este, con los bichos esos. Y vamos directamente a la puerta. Vamos, pasa. Pasa, cerote. Vamos a ir a la derecha. A la derecha. Ay, no sé dónde me he. A ver. Aquí que hay. Parecer es un... La cagué. Ay, mira. Miramos. Entonces es acá. Vamos hasta allá. Bicho de mierda. Me esperaba ahí. Que hijo de puta. Entonces cagamos. Porque la vara... Se nos cagó. Bueno, la vara es. La vara es ahora. Ay, espera, espera, espera. Espera, desnigrado. Pero pasa, pasa. Ay, hijo de puta. La vara es. Este... Llegar ahí. No sabía que era la misma puerta. Qué madre. Entonces. Hay que... Hay que ver dónde es... Esta puerta. O sea, aquí vamos a la derecha. Aquí vamos a ese pasillo. Entonces es aquí a la izquierda. Vamos acá. Muy bien, entonces está esto. Entonces nos bajamos. No sé cuál era. Ah, espera. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver si sirve la idea. La idea loca. Pero... Continúa, continúa. Nada más que no sé para... Para dónde es... Qué estado había lo que estaba ahora. Mierda. Se apagó. Dios mío. Ah, yo creo que es solo... Bajándolo una vez. Suena el pito. Va, voy a intentar algo. Vamos a bajarlo una vez. Mierda. No, no, golo. Ahora que lo pienso... Fue muy tonto lo que hice. Porque si habría... No, no. Este... Si habría que abrir la... La chonche. Entonces esto lo subimos. Hasta aquí. Algo se abrió ahí. No sé. Pero ahí. Algo se abrió. Pero por qué. Porque eso es una mierda. Dale, dale. Corre, corre, corre. 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 Asustó ese bicho de mierda. A ver. Si cae una hormiga en la pata. Que hormiga hija de puta. Madre mes. Vamos. Está abierto aún. Está abierto. Ahí está. Lo hicimos. Espera. Me voy a recargar la vida. A ver que ahí la cagamos de nuevo. No voy a cagarla aquí. Está cerrado, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar, ¿no es? Y se carga la vida. Pica la nariz. Un poquillo. Pero carga a ti. Bueno, la barra de... Creo que tengo que apagar el celular. Batería baja. No sé, no tengo balas. ¿Y cómo lo cargo? Ok. Tenemos el tren. Oh. Se llevó al bicho. Bueno, no le hice ni mierda. Mierda. Sí, ¿cómo cargo la mierda esa? Ah. Seguieron la puerta de nuevo. Ah, ya vi. Se vi, pero... Espere. Si me dice de batería baja. No me dijo en todo el juego. Debe haber algo para cargarla. Moni, no sé qué hacer. ¿Habrá algo para cargarla aquí? No sé. Ok. Voy a ver. Usar... No. Bueno, no sé. La verdad no tengo idea. No sé, no sé qué hacer la mierda de esa. Ya sé dónde tengo que ir. Desafortunadamente. Y no tengo balas. Dios. Ok, vamos a ver. Sí, desafortunadamente ya sé dónde ir. Pero no tengo balas. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Y si pasa algo feo. Ahí quedamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué guava. Como maté al bicho ahora. La verdad no me lo creo. No, puede ser. Toma. 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 No. Ya de esta mierda. No sé cómo va a ser. No sé cómo va a ser. Pero bueno, igual. Estas hormigas. No sé cómo se me están subiendo las hormigas en las piezas. Sí, yo ya voy a terminar. Pero, este... Vamos a matar a este ma... Porque creo que sí lo puedo matar. Nena, mentira. Mierdas. Sí se puede matar. Hay una posibilidad de matarlo. Una leve posibilidad de matarlo. Va a intentarlo. Al menos unas dos veces más. Por lo menos. Ahora es intentar matar a ese bicho. Tírame el pollo. Tírame el pollo. Eso. Tira pollo. Tira pollo de mierda. Tira pollo de mierda. Tira pollo de mierda. Tira pollo de mierda. No me movió. Me movió al chobi este. No puede ser. Vamos, vamos, vamos. No, no sé qué hacer. No, sale otro. Tira pollo. Entonces ya vi. Ya vi la vara. Ya vi la vara. Ya vi que la estaba cagando. Al menos. Entonces sí se puede. Sí se puede cruzar. Con vida baja. La vara es como. Capiarse. Capiarse. A este huevón. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Madre. Lo ideal sería encontrar vagas. Pero bueno. Lo ideal aquí no existe. Una candela. Y bueno. Como encontramos ese chunche milagroso. Ese chunche milagroso loco. Aquí paramos porque ya no tengo idea de qué hacer. Y bueno. Vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos. Me maté. Qué forma de fijarse la mía. La puta que me parió. Ay dios mío. Bueno. Eso fue todo. Recuerda darle like. Si te gusta el video. Comenta para que te pareciera. Y además suscríbete. Lo que te pareciera. Te 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 lo que te pareciera. Gracias por ver el video.